Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de Todos, a esta jornada del control microbiano y la importancia del rol del farmacéutico y bioquímico dentro del sistema de salud. Para nosotros es muy importante el reconocimiento del Ministerio de Salud como profesionales de la salud que hayan colaborado y participado y organizado junto a nosotros estas primeras jornadas para poder generar políticas en conjunto. Quiero agradecer al Secretario de Promoción y Programación Sanitaria, al Doctor Federico Kajki-Fulón, que me acompaña a mi izquierda, al Subsecretario de Política, Regulación y Fiscalización, Doctor Pablo Cova, y al Señor Coordinador General del Programa de Remediar, Licenciado Mauricio Monsalvo. Bueno, además del reconocimiento y el agradecimiento a la presencia del Estado y en este caso del Ministerio de Salud, también quiero agradecer a los disertantes en este prestigioso panel que va a colaborar hoy, al Doctor Gustavo Lopardo, que es Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, a la Doctora Sara Kaufman, del Hospital Fernández, del Área de Microbiología, a nuestros disertantes, al Doctor Rubén Ságen, Presidente de la Sección Farmacia, y al Doctor Alejandro Vázquez. Y fundamentalmente les quiero agradecer al Comité Científico, que es integrado por la Doctora Mirta de Dío, Silvana Nota y Liliana Oliveira, y por supuesto al personal del colegio, que ha trabajado incansablemente para que esta jornada pueda ser exitosa y que se tuvieran en cuenta los más mínimos detalles. Bueno, voy a empezar un poco a contar y hablar de lo que es la profesión farmacéutica, que ya todos conocemos, farmacéutica y bioquímica. Nosotros vemos que somos el primer eslabón de la cadena sanitaria, tanto los farmacéuticos como los bioquímicos, donde acude la población, sobre todo en la oficina de farmacia los fines de semana cuando las guardias están colapsadas, y sobre todo la importancia del bioquímico en la detección del antibiótico, mediante los análisis clínicos, del antibiótico exacto y preciso para poder calcar cualquier patología bacterial. Y aprovechando que tenemos en este panel al licenciado Monsalvo, la importancia que dentro del programa Remediar se vayan incorporando cada vez más farmacéuticos para que el medicamento pueda ser entregado en manos seguras. Y nosotros desde el colegio, junto con la asociación de farmacéuticos hospitalarios, nos ponemos en colaboración con ustedes para poder aportarles cada vez más farmacéuticos y que sea llevar políticas donde se entreguen el medicamento en manos seguras. Como ya les dije, y todos sabemos, tenemos que trabajar en conjunto, junto con el Estado. Es nuestra obligación como profesionales trabajar en equipo. Tenemos que sumar capacidades desde lo profesional. Tenemos que trabajar en campaña de concientización hacia la gente. Porque hoy hay algunas situaciones o algunas políticas que tratan de que el medicamento esté banalizado. Que el medicamento sea considerado como una golosina que puede ser dispensado en cualquier lado. Y sobre todo, el peligro que conlleva el tema de los antibióticos. Este colegio viene llevando una política firme con respecto a la defensa de la venta exclusiva en el lugar, seguro y natural que en la farmacia. Tenemos que seguir uniendo fortalezas junto con el Estado Nacional para evitar que eso ocurra por sobre intereses económicos que confunden lo que es un bien de la salud con un bien de consumo. En esa sintonía es donde tenemos que enfocarnos y colaborar y trabajar en equipo junto, en este caso, al Ministerio de Salud de la Nación. También tenemos que reafirmar la comunicación en los medios. Porque la gente, debido a estas políticas erróneas económicas, que privilegian lo económico sobre la salud pública, confunde todo lo que es el tema de los antibióticos. Y eso hace que genere una gran resistencia en la población. Y trabajar e interactuar entre los distintos profesionales de la salud, con los médicos, con los odontólogos, por supuesto los farmacéuticos y los bioquímicos, para cambiar un hábito o un mal hábito que tenemos, que tenemos que hacer, digamos, mea culpa, de que a veces los médicos, por ejemplo, cuando se prescribe un antibiótico por la seguridad social, omiten emitir una receta duplicada. Y los odontólogos también tienen la costumbre de decirle a un paciente, anda a la farmacia, comprate el antibiótico y cuando te baje la infección, yo recién ahí es donde puedo trabajar y tratar de solucionarte el problema. Y en el medio estamos los farmacéuticos, que tenemos la disyuntiva entre cumplir con la ley o hacer la atención primaria de entregar un ese antibiótico. Para toda esa corrección de políticas tenemos que empezar a trabajar en equipo, con ellos y unidos, porque es la única forma de generar políticas concretas y seguras. El Estado obviamente que va a tener que tener controles sobre la fiscalización y sobre las nuevas tendencias, porque es la obligación del Estado y realmente estar en esa sintonía. y vemos con muy buenos ojos esta resolución, la 7.130, creo que es, de estos últimos días, donde ya está marcando cuál es el norte para poder controlar la resistencia antimicrobiana, donde a los laboratorios se les indica que debe realizar presentaciones acorde a los tratamientos. De esa manera vamos a evitar que sobren comprimidos y que después vuelvan a ser utilizados por personas que incluso les recomiendan a algunos amigos, a algún vecino o incluso a algún familiar porque les sobró comprimidos. O no terminan el tratamiento aumentando la resistencia antimicrobiana o toman menos cantidad sin necesidad de tener que tomarlo. Con lo cual vemos con muy buenos ojos que se haya puesto en marcha esta resolución a la cual tenemos que acompañarla con los medios que podamos y de la forma que podamos y entender que la resistencia antimicrobiana está avanzando en forma exponencial con una velocidad mucho más importante que lo que la industria farmacéutica puede generar antibióticos de nuevas generaciones. Por lo cual hay que producir un cambio de paradigma y ese paradigma se da trabajando en equipo. Como yo siempre digo, una sola persona o trabajando solos podemos lograr un pequeño resultado, pero las grandes batallas las vamos a ganar trabajando en equipo. No quiero hablar de lo que pasó el fin de semana porque algunos amigos de River se van a poner nerviosos. Pero... Y no puedo con mi genio, perdónenme, pero bueno, tengo que decirlo, el trabajo en equipo es fundamental. Con lo cual, colegas, vamos por más y en esta primera etapa vamos por más para lograr el objetivo de frenar la resistencia antimicrobiana junto con el Estado. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del Ministerio de Salud de la Nación que hablarán sobre fiscalización y acciones regulatorias, organismos de control y estrategia nacional destinada al control de la resistencia antimicrobiana. Comenzamos escuchando las palabras del licenciado Mauricio Monsalvo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a las autoridades del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires por la invitación. Para nosotros no solamente es un motivo de orgullo, sino un desafío muy importante poder plantear actividades del Ministerio de Salud de la Nación vinculadas con la provisión de medicamentos en un ámbito tan profesional con un público farmacéutico particularmente. Ustedes saben que Remedial es un programa que existe en el Ministerio hace más o menos 13 años. Ha hecho desde mi punto de vista un importante avance en muchas dimensiones del ciclo de gestión del medicamento, particularmente lo que tiene que ver con la selección, con la determinación de unidades de presentaciones ajustadas al tratamiento para que no tengamos los problemas que se solucionan en las comunidades comunitarias. Hemos hecho un importante ahorro para el Estado en materia de inversión. Creo que tenemos un importante impacto redistributivo porque como el medicamento se asigna contra una prescripción médica, no hay asignación de recursos, sino allí donde hay una necesidad, una necesidad críticamente definida, terapéuticamente definida, y todo lo que tienen. Ustedes, no hace falta que se lo digan, si la relación de precio que nosotros adquirimos el producto es de 1 para 7, hay un importante ahorro sobre familias que realmente están en condición de vulnerabilidad y que tendrían mermado su derecho a la salud por la imposibilidad económica de acceder al bien. Me parece que cuando el Estado interviene de esa manera redistribuye una fronja eficiente de recursos e invierte quizá en el principal capital que es el Congreso Argentino, que es nuestra salud, para tener un pueblo más sano, una capacidad productiva mejor, para no dejar a nadie como ha sucedido, colgado del sistema. Creo también que hemos avanzado mucho en dimensiones que tienen que ver con la relación del Estado con los laboratorios, en términos de cuidar la calidad de los productos, en términos de proteger la ley nacional de prescripción por nombre genérico, la prescripción por DCI, absolutamente todos los medicamentos que se compran y se distribuyen en el Ministerio no están identificados de manera comercial, a pesar de que el laboratorio puede poner su logo y por supuesto indicar quién es el fabricante y cómo corresponde a un circuito de trazabilidad adecuado. De manera tal que todavía nos cuesta en algunos casos entender que el aeroprim no le hace efecto, el aeroprim no le hace efecto, el aeroprim no le hace efecto porque necesita tenerlo triar hasta que le decimos que la marca del laboratorio productor es vagón y tenemos que dar otra pelea. Creo que nos pasa lo mismo con el ibuprofeno que nos vende Pfizer, que no es el ibupirac porque no está identificada la marca comercial, pero es exactamente el mismo producto, con el mismo procedimiento, con el mismo control de calidad, etc. Creo que también hemos logrado un paso más que significativo en ese punto. Otro elemento que no menor tiene que ver con la cobertura. Ustedes saben que la Argentina tiene un sistema de salud muy denso, una gran cantidad de centros de salud, hay más de 6.000 en todo el país y estamos produciendo aproximadamente unos 4.200.000 consultas ambulatorias médicas, ambulatorias mensuales, que cuando requieren un medicamento que es aproximadamente el 60% de las consultas, en el 88% de las veces el paciente se fue del centro de salud con su medicamento en la mano. Esto también es un logro para el sistema sanitario argentino, por lo que implica descomprimir o descongestionar las guardias de los hospitales, tener menos chicos con fiebre en la guardia de un hospital o tener menos situaciones que son ineficientes para el sistema público. Otro elemento importante para mí ha tenido que ver con la capacitación para los profesionales prescriptores, para los médicos. El primer gran diagnóstico, el primer gran problema que enfrentamos tenía que ver con una inaceptable variabilidad en la práctica clínica y desde allí, a través de una apertura de cabeza de las autoridades, hemos logrado brindar a través de las universidades guías clínicas adecuadas a normativa avalada por sociedades científicas con capacitación brindada y certificada por universidades públicas y privadas de todo el país. Hay más de 9.000 profesionales prescriptores del sistema público que ya han dado distintos cursos de capacitación. Y creo también que hemos logrado un avance importante para los que están en el tema en materia de trazabilidad, no solo de trazabilidad por lotes sino también de trazabilidad por cero. Ustedes saben que la Argentina tiene una legislación avanzada en materia de identificación unívoca de medicamentos y estamos, creo yo, una de las primeras o por menos una de las veces que uno más lo ha vivido donde el funcionamiento de un organismo público está a la altura de cualquier organismo privado en materia de trazabilidad con todo lo que es el tema federal y demás. Y tenemos, creo yo, tres grandes silencios o tres grandes problemas que venimos abordando y estamos trabajando en resolver. Uno tiene que ver con mejorar los aspectos logísticos en la infraestructura, la logística, sobre todo a nivel provincial. Y otro tiene que ver con readecuar nuestros sistemas de información que todavía son vetustos y le hacen a la persona perder mucho tiempo en registros duplicados y planillas y papeles que se pierden. Y el tercero tiene que ver con la provisión de servicios farmacéuticos basados en atención primaria. Es decir, con dotar al sistema público de la capacidad de que los farmacéuticos intervengan con una mirada no puesta en el medicamento ni en el paciente, sino puesta en la comunidad. Que es la idea que nosotros tenemos de dotar la estrategia de atención primaria como un mecanismo no solo de inclusión y de equidad, sino como un mecanismo reparador del capital más importante como dicen los economistas que es el capital de la salud humana. Tenemos una cantidad enorme de problemas que no son propios del mundo farmacéutico, nos pasa lo mismo con los enfermeros, nos pasa lo mismo con los pediatras, nos pasa lo mismo con determinado perfil médico y en otro ámbito nos pasa con los anestesistas, nos pasa con los terapistas, nos pasa con los neonatólogos, creo que con los cirujanos, todos los que están en el ámbito de lo que implican las residencias y la dotación, los salarios, las disparidades de salarios que tenemos entre provincias, las situaciones fiscales de algunas provincias, todo esto converge y compleja y complejiza la posibilidad de una solución. La idea que teníamos en esta presentación era comentarles que no solamente estamos trabajando en problemas como el de la resistencia antimicrobiana que nos ponen en un momento comparativamente al nivel de Canadá, en la región de las Américas, sobre Estados Unidos y Canadá y la Argentina tiene un documento donde explican una estrategia de control de la resistencia antimicrobiana con todos los estándares que debe tener sino que además hay una intención manifiesta de que esta problemática se aborde de una manera integral incluyendo no solo los profesionales médicos sino también a los profesionales farmacéuticos a los profesionales bioquímicos que tienen un rol ineludible y sobre el cual no pueden evitar comprometerse que nosotros entendemos desde el punto de vista de la vigilancia por supuesto desde la vigilancia microbiológica desde la micro epidemiología por decirlo de alguna manera y con todos los trabajadores de la salud que intervienen en el ciclo por lo menos en el ciclo de gestión del medicamento intentando acercar una salud más integral más conceptualmente integral a la población que lo necesita en relación a la estrategia para no abundarme me parece que el punto más importante para resaltar es que se pensó en esta lógica de integrar el conocimiento de las sociedades científicas de integrar el conocimiento de las universidades de integrar el conocimiento de profesionales respetados y participa la sociedad argentina de infectología van a tener el privilegio enorme de escuchar a Gustavo dando una 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 disertación que creo que nos va a dejar boquiabiertos porque no creo que conozcan el volumen de datos y la capacidad de análisis que que se ha generado en un estado a mi gusto muy inteligente sino también la sociedad argentina de pediatría de infectología pediátrica de los enfermeros en control de infecciones es decir un una convergencia muy importante de de saber y entender para pensar un problema que nos permite que nos exige estar a una altura de respuesta muy elevada con el problema de la multiresistencia ustedes saben que si bien la multiresistencia ha existido siempre y desde el inicio de los tiempos las bacterias tienen la capacidad de reproducirse y de generar mecanismos de resistencia desde el 2010 se ha incrementado de una manera más que alarmante la crepsiela que es productora de carvapenema de carvapenema hasta el tipo kpc para el cual no tenemos alternativa terapéutica en la fecha y aparecen cepas como nueva del y un montón de nuevos clones que ponen claramente una situación frente a la cual o no tenemos ya respuesta terapéutica o estamos a poco tiempo de dejar de tenerla con un agravante que la organización mundial de la salud viene planteando en términos de conceptualización que se llama una sola salud que en Argentina es un país productor agropecuario es triplemente importante que tiene que ver con lo que se llama salud animal es decir con el uso veterinario de los medicamentos con particular referencia a los antibióticos no solamente con criterios como terapéuticos o profilácticos sino también criterios metafilácticos de uso de antibióticos a dosis por lo menos hasta donde me dicen los que saben insuficientes o inadecuadas o bajas dosis durante mucho tiempo continuado porque los antibióticos se mezclan con los alimentos sino también y esto es algo novedoso como promotores de crecimiento en producción porcina en producción aviar en producción caprina y en peso también en agricultura donde los antibióticos se usan para barrer la flor intestinal disculpen que me metan estos temas eliminar la cantidad de energía que necesita el animal y de esa manera ganar 5 o 6% de crecimiento adicional imagínense un país productor como la Argentina 5 o 6% más de carne es económicamente un volumen de dinero importantísimo entonces hay un conjunto de intereses que se mezclan para lo cual tenemos que dar una respuesta razonable estamos desarrollando sistemas de vigilancia microbiológica en materia de salud animal con el CENASA por eso esta resolución es conjunta y estamos trabajando con el Instituto de Ciencia y Técnica en la inversión para desarrollar o por lo menos para investigar y tener innovaciones en nuevos promotores de crecimiento que no sean de tipo antibiótico para que este cambio no afecte la salud de la población y tampoco afecte la economía que también forma parte de la salud de la población creo que esa es la parte más importante que teníamos para decir solo para no dejar de mencionarlo la estrategia tiene tres grandes objetivos que los voy a leer porque están muy bien precisados que son retrasar o impedir la emergencia y la diseminación de bacterias resistentes a través de la fiscalización y la regulación que son importantes en términos de comercialización de antimicrobianos a través de la promoción del consumo racional y prudente o del uso adecuado de antibióticos con particular referencia de la prescripción la dispensa y el autocuidado de los pacientes de las personas y la detección precoz y el consumo de infecciones y el control de las infecciones en hospitales y establecimientos agropecuarios está puesto a la misma altura porque claramente es un problema que tenemos que entender y abordar integralmente hay una fuerte inversión en materia de fortalecimiento de la vigilancia de la resistencia y el uso de antimicrobianos que toma como modelo la estrategia de una salud y hay un tercer objetivo vinculado con la promoción en la innovación de antimicrobianos promotores del crecimiento de los antibióticos y pruebas diagnósticas para la identificación y caracterización rápida de bacterias resistentes de vuelta barriendo la vieja idea de que es un problema intrahospitalario propio de las terapias sino que es un problema comunitario donde no solamente la globalización y la circulación de personas y de bacterias de una manera muy rápida en el mundo sino a través de lo que implica el impacto sobre el medio ambiente del uso de antibióticos y la producción de cronios resistentes o de cronios exitosos en el ámbito de la producción agropecuaria y no existir creo que más o menos sintetizo un poco por el ser objetivo espero que disfruten si se me permite la expresión de estas jornadas que puedan entender la seriedad y la envergadura que se está dando del tema y que podamos ir trabajando en conjunto para dar una mejor respuesta incluyendo por supuesto la provisión de servicios farmacéuticos en el sistema público muchísimas gracias seguidamente escucharemos las palabras del subsecretario de políticas regulación y fiscalización del ministerio de salud de la nación doctor Pablo bueno buenas tardes a todos y a todas la verdad es que me parece pertinente contar como nace esta esta jornada que estamos teniendo hoy cuando el ministro poniendo a la tarea de reactivar el organismo de fiscalización del ministerio de salud que es como un gigante que está bastante adormecido digamos eso implica una relación directa con las farmacias de la ciudad de Buenos Aires y con los laboratorios de la ciudad de Buenos Aires por una cuestión que seguramente todos estamos al tanto es una facultad no delegada a la ciudad de Buenos Aires porque para eso se debe mediar una ley del Congreso de la Nación y en ese establecimiento de esa relación con cuando lo charramos con el ministro pensamos que era una medida fundamental hablar directamente con los actores en vez de ejercer directamente el rol de policía porque lo primero que entendemos es que la salud es una cuestión que tiene que ver con todos con todos los actores y en ese sentido retomo las palabras al inicio de Claudio nos retrocajimos a experiencias del hospital donde cuanto más rico cuanto más rica era la experiencia de un ateneo clínico cuando venía del servicio de farmacia y explicaba los temas que tenían que ver con la pertinencia de un medicamento a otro cuanto crecíamos como médicos todos cuando podíamos discutir y trabajar interdisciplinariamente la cuestión de ejercer la fiscalización del ministerio para farmacias y droguerías necesariamente nos implica abordar la tarea de manera intersectorial porque nuestro ideal son los colegios los que tienen que regular la acción de los profesionales porque para eso existen no son solo meros acumuladores de registros de profesionales sino que son realmente los garantes de que la tarea de ejercicio de servicio en salud sea ejercida por sus asociados y es en ese sentido que cuando retomamos la estrategia con el viceministro con Federico y con bueno con todo el equipo que tiene que ver con la política de medicamentos del ministerio de salud de la nación particularmente la estrategia de resistencia antimicrobiana pensamos que era una buena oportunidad para lanzar digamos el pie fundante de lo que entendemos tiene que ser un camino en conjunto con en particular con ustedes que hoy son ustedes los primeros que trabajamos en el colegio de farmacéutico desde ahí con Claudio tuvimos una serie de reuniones que en las cuales manifestamos nuestra posición no solo respecto del tema de antibióticos sino el tema del ejercicio profesional en las farmacias que nos preocupa pero en el buen sentido nos interesa muchísimo digamos que sea lo más legítimo posible nosotros consideramos que el ejercicio de las leyes genéricos dignifica al trabajador farmacéutico y nosotros entendemos que tenemos que avanzar una prescripción y un control por parte de los farmacéuticos en temas de genéricos porque nos hace bien a todos y porque los médicos estamos muy mal acostumbrados y necesitamos ser reeducados y el actor fundamental en esta relación médico-paciente que se establece por la transferencia a veces de un medicamento y una receta es el farmacéutico cuando empezamos a ver con Claudio pensamos yo tengo la misión de empezar a ver estos temas la dirección de fiscalización de fronteras que depende de la subsecretaría tiene la misión de fiscalizar el tema de medicamentos fiscalizar el tema de farmacias y fiscalizar el tema de droguerías yo le comenté que estábamos preparando una serie de resoluciones y en ese sentido estuvo muy buen tino en proponerme ¿por qué no hacemos una jornada y por qué no empezamos un sistema de capacitación permanente y de formación permanente que tenga que ver con el Ministerio de Salud de la Nación y que tenga que ver con el colegio para trabajar en conjunto para poder después hacer una fiscalización real pero también honesta porque tampoco uno de un día para el otro no puede decidir e imponer que cosas que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo entre todos las empecemos a aplicar y a sancionar porque es una responsabilidad que tuvimos todos más allá de quien haya estado en la gestión es en ese sentido que nace esta jornada aprovechando que en paralelo se venía generando la red que tiene que ver con resistencia a antimicrobianos que con Claudio decidimos hacer esta acción conjunta hoy esta primera jornada de capacitación para charlar como excusa el tema de resistencia antimicrobiana y que le agradecemos otra vez al doctor Lopardo que es mucho más capaz que nosotros en estos temas y bueno entonces yo les quiero comentar un poco mucho menos de lo que es resistencia antimicrobiana y mucho más de los pasos que nos propusimos a seguir que en realidad tiene que ver con lo que salga de acá y lo que podamos utilizar a trabajar en conjunto particularmente el tema del control de fiscalización como ustedes saben hubo disputas incluso en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación y desde la Procuración de la Ciudad de la Nación hasta cuanto cuanta institución de justicia le haya caído un amparo todas han por supuesto determinado que es un poder no delegado y que el Ministerio de la Nación sigue teniendo el poder de fiscalía con lo cual incluso en reuniones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde ellos nos pidieron asesoría hemos ratificado que lo mejor que pueden hacer es hacer lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación en ese sentido estamos trabajando en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este momento desandando la estrategia de funcionar como organismo de fiscalía en paralelo porque no tienen en este momento el poder digamos legítimo como para poder hacerlo por otro lado digamos hay algunas situaciones en particular que tienen que ver con la fiscalización en farmacias y droguerías en la Ciudad de Buenos Aires que valen no solo por la cuestión propia de la Ciudad de Buenos Aires y por la farmacia en particular o la droguería en particular sino porque por una cuestión de concentración de recursos sanitarios lo que pasa acá digamos trasciende al resto de la Argentina y también no solo porque lo que pasa acá trasciende por acciones individuales sino porque como ustedes bien saben digamos la lógica corporativa de las farmacias y de las droguerías tiende a atravesar fronteras que a veces las jurisprudencias no lo hacen y es en ese sentido donde acciones en la Ciudad de Buenos Aires tienen implicancias directas en las relaciones entre partes en las provincias desde ahí que nosotros empezamos a trabajar en conjunto y hay algún par de metas que tenemos que trabajar a nivel normativo de acá a fin de esta gestión para tener sobre todo reglas claras y reglas claras para que podamos todos estar de acuerdo hacia donde tenemos que avanzar por un lado tiene que ver con el control específico que hace a las farmacias con esto que tiene que ver con la ley de genéricos nosotros tenemos una misión porque creemos que la distensa de genéricos es fundamental para un buen ejercicio de la profesión médica y de la profesión del farmacéutico y de las demás profesiones de la salud nosotros desde ahora a partir de este momento vamos a empezar a promover la fiscalización en las farmacias de las recetas según lo estipulado por la ley de genéricos nosotros lo que pretendemos es que sean los farmacéuticos los que rechacen recetas que no estén prescritas de acuerdo a lo que se entiende por recetas que conlleve el nombre del genérico no vamos a pedir exigir que la receta sea más grande el nombre del genérico y más chico el nombre de la marca pero lo que nosotros queremos es que por favor se rechacen recetas a una expensa de comerse a veces la mala situación de tener que decir a una señora que no que vuelva a pedirle al médico necesitamos reculturalizar a los profesionales médicos y es un poco de queja pero después la gente entiende y si uno puede explicarlo y se toma 5 minutos la gente entiende bien es necesario volver a hablar en un mismo idioma digamos si es idioma en el caso de los medicamentos son los técnicos y no son las marcas comerciales ¿por qué es eso? es porque la diferencia de precios que se establece por el nombre de marca atenta contra el acceso al derecho a la salud cuando una persona se ve coercionada por el accionar de algún médico sea consciente o no de lo que está haciendo cuando recetas en el nombre de genéricos y no se le logra explicar que lo mismo que tiene que el enalapril digamos tiene el lotrial y entonces por ahí no tiene ese dinero pero va y busca pide a su familia para reunir ese dinero por ahí está reuniendo ese dinero para eso pero no lo puede juntar entonces para otra cosa y es fundamental entonces el rol de los farmacéuticos porque es el momento donde se pasa a la acción de todo eso que hay por detrás que es la relación entre corporaciones médicos droguerías farmacias y la sociedad en general es decir que en ese sentido tenemos que iniciar a partir de ahora un esquema donde los reales actores digamos de la resistencia digamos a la receta sin nombre genérico sean los propios farmacéuticos nos parece fundamental en esto y es una cuestión que vamos a empezar a fictalizar y no va a caer solo en la cuestión farmacéutica sino a partir de las recetas que nosotros detectemos en las farmacias vamos a empezar a llamar a los médicos para recubrirnos en la cuestión de los medicamentos genéricos vamos a empezar como cuando uno va a sacar el registro de conducir que tiene que pasar por una etapa de recapacitación para hablar de cuestiones que tienen que ver con 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 esto de aprender cuestiones que hacen a la cultura bueno lo vamos a empezar a hacer con los médicos y si en la cuestión que hace a la pertenencia específicamente de la de la capacitación de hoy de la jornada de hoy vamos a empezar a hacer valer el pase a registro de los antibióticos nos parece un tema fundamental nos parece un tema de responsabilidad de todos y desde hace un tiempo venimos registrando el pase a a registro no no la receta duplicada no es necesaria la receta duplicada no la van a poder conseguir pero si por lo menos que ustedes empiecen a generar que medicamentos antibióticos están dando y sobre todo también lo que si nos vamos a fijar porque hemos tenido no solo en esto y ahora le voy a contar algunas cosas más pero también en esto diferencias entre la entrada de antibióticos a una farmacia y la salida de antibióticos cuando uno va a buscar las recetas entonces vamos a hacerlo pero que esto es engorroso pero lo que nosotros queremos hacer es que de alguna manera empujar hacia una no distensa de medicamentos antibióticos sin receta el ejercicio del control de la resistencia antimicrobiana obviamente que es una cosa que supera incluso al sector salud o al sector sanitario pero que nos lo tenemos que tomar en serio entre todos y bueno a partir de este momento que vamos a empezar a hacerlo por otro lado hay un tema que es fundamental incluso para la ciudad de Buenos Aires y para las farmacias particulares nosotros queremos volvernos a poner en atender algunas cuestiones de grupos particulares para poder nosotros entendemos que para poder garantizar esta profesión que en este caso es la profesión farmacéutica como una profesión de servicio en salud tenemos que atender cuestiones particulares y en ese sentido estamos trabajando en una nueva resolución ministerial que contemple la particularidad de las farmacias de la ciudad de Buenos Aires para que podamos decidir entre todos qué es lo correcto que tiene que haber en una farmacia cómo tiene que ser el ordenamiento qué cosas tienen que estar atrás del mostrador qué cosas pueden llegar a hacer de venta libre y clarificar un poco la situación que puso en grises durante algunos años a la ciudad de Buenos Aires también contemplando esto que hay una lucha desigual en la ciudad de Buenos Aires particularmente que tiene que ver con el que tiene poder corporativo y que por lo tanto tiene un bufete de abogados y el que es la farmacia particular y que queda sometido por múltiples razones y por múltiples estrategias a la presión de los grupos corporativos en ese tipo en esa cuestión en particular está abierto todavía lo hemos invitado al colegio de farmacia y bioquímica a participar yo estoy hablando mucho de farmacia pero también estamos trabajando con el tema de los laboratorios de bioquímicos pero particularmente en ese queremos llegar a una buena resolución ministerial que contemple que supere las dos anteriores que clarifique qué es lo que tiene que haber en una farmacia y qué es lo que no debe haber de ninguna manera en una farmacia para que entonces haya reglas claras y podamos trabajar tranquilamente las dos partes la parte que toca la fiscalización y la farmacia por otro lado y en particular con el tema de los laboratorios bioquímicos es un interés absoluto también en poder garantizar una buena profesión un buen acceso digamos a la salud que trabajemos en conjunto los laboratorios públicos y privados que están en la ciudad de Buenos Aires son fundamentales en términos de ejercicio del derecho a la salud la no coerción para realizar un examen de HIV es una cosa fundamental el consentimiento informado para poder hacerlo hubo estrategias de estrategias corporativas no de los farmacéuticos de los bioquímicos sino de corporaciones en general donde ustedes saben se buscan en los exámenes preocupacionales por ejemplo HIV contra el consentimiento informado y contra la ley y es en ese sentido que particularmente nos interesa mucho poder trabajar con ustedes y particularmente nos interesa mucho poder trabajar en entender fiscalizar y traer sobre todo con aquellos que no están bajo el orden de la legalidad y lamentablemente hoy todavía en la ciudad de Buenos Aires existen un montón de laboratorios que son ilegales que funcionan casi en cualquier lado en un tercer piso de un edificio y yo creo que para poder realmente llegar a buen destino es absolutamente necesario el trabajo intersectorial y por eso entendíamos con entendíamos con Claudio que este es un primer paso donde tenemos que diseñar estrategias en conjunto para que los farmacéuticos y los bioquímicos tengan reglas claras y puedan trabajar bien y entonces nosotros tengamos una tarea en conjunto para poder hacer esto que es la encomienda que se nos da que es llevar salud a la población así que digo para empezar a charlar esa era la propuesta de esta jornada y bueno les agradezco y quedo a disposición gracias escucharemos escucharemos las palabras del secretario de promoción y programas sanitarios del ministerio de salud de la nación doctor federico casquifulón buenas tardes a todos y a todas en primer lugar muchas gracias a las autoridades por la por la invitación y la comunicatoria al ministerio la verdad que nos sentimos muy agradecidos de haber podido participar de la organización y de poder participar hoy en la apertura de este trabajo como mencionaban Claudio Pablo Mauricio todos los que me han intercedido en el uso de la palabra la verdad que hay hay un compromiso muy fuerte de parte del ministerio para trabajar algunos temas que tienen que ver con los medicamentos particularmente hoy nos toca el tema de la resistencia antimicrobiana pero no es el único les quería contar también que antes de venir para acá estuve conversando con el ministro que tenía intenciones de venir pero que por cuestiones de agenda me resultó imposible pero estaba particularmente interesado y vale por ahí un poco el comentario de que este tema de la resistencia antimicrobiana y el tema de medicamentos en general yo creo que la cuestión de resistencia antimicrobiana se enmarca dentro de una de las líneas de trabajo más importantes que hoy tiene el ministerio de salud de la nación con la gestión del doctor Goyan que es una política nacional de medicamentos dentro de esta línea de trabajo que el ministro ha decidido tomar como una de las líneas principales de trabajo los que lo han tenido oportunidad de escucharlo en algún medio de comunicación o en alguna jornada han visto que es uno de los temas que más de los que más elige hablar es un tema fundamental para nosotros como gestión en este momento y dentro de esta línea de trabajo la resistencia antimicrobiana es una línea particular que también fue de especial interés desde el principio de la gestión del ministro cuando asumió había una comisión de resistencia antimicrobiana del ministerio que ya funcionaba y el ministro decidió fortalecerla en todo lo que pudo y me encargó a mí que me ocupe de conducirlo poco yo le pedía a Mauricio que se ocupe estamos pasando las pelotas pero por la confianza que tengo en Mauricio y en Paula que viene llevando adelante las reuniones de la comisión y me parece interesante Mauricio ya contó en gran medida el trabajo que se hace desde la comisión de resistencia antimicrobiana y los objetivos algunos de los resultados que ha tenido la comisión como la firma de esta resolución conjunta entre el ministerio de salud y el ministerio de agricultura que es un hecho que puede pasar como anecdótico pero que en términos de la importancia que tiene a nivel mundial no son muchos los países que tengan semejante determinación política de haber firmado una resolución que sea una decisión política de trabajar en conjunto dos ministerios que aparentemente trabajan en cosas que no estarían tan relacionadas una con otra digamos dos políticas públicas que a primera vista por ahí uno no piensa que trabajarían juntos pero sin embargo juntó a dos ministros que se decidieron a firmar esta resolución para poner a sus equipos a trabajar en esta línea la verdad que son pocos los países que tienen este tipo de resoluciones pero además como mencionaba Mauricio son pocos los países que tienen documentos de trabajo como el que tenemos nosotros y de hecho nuestro país presentó observaciones en lo que fue el documento que se presentó de resistencia antimicrobiana en la conferencia de la OMS en la última reunión de ministros de la OMS el ministro presentó una serie de observaciones ese documento de posicionamiento de los países con respecto a la resistencia antimicrobiana y ese posicionamiento que presentó la Argentina a través del ministro Ollán fue producto de la discusión que se dio en la comisión de resistencia antimicrobiana con lo cual digamos de alguna manera nuestro país está liderando la discusión en materia de resistencia antimicrobiana lo cual en un montón de aspectos y en materia de salud pero en materia de muchos otros temas políticos no es una novedad que nuestro país esté liderando las discusiones a nivel internacional digo tenemos algún ejemplo como la votación en la ONU contra los fondos buitres que ocurrió recientemente pero volviendo al tema de la salud por ejemplo también estamos liderando y en tema de medicamentos particularmente junto con el ministro una estrategia de compra conjunta de medicamentos con todos los países de la región a través de un acuerdo que se firmó en Montevideo el viernes pasado con los ministros de UNASUR que es una decisión política muy firme de toda la región de poder adquirir los medicamentos que son un bien social como se mencionaba en algún momento de la conversación de hoy son un bien social y no un bien de mercado esa es la concepción que nosotros tenemos acerca de los medicamentos y en ese sentido con esta firme convicción de que el medicamento es un bien social hemos decidido trabajar en conjunto con los países de la región para empezar a hacer compras conjuntas para conseguir el mejor precio posible de esos medicamentos que son medicamentos de alto costo para así poder garantizar la accesibilidad a esos medicamentos para toda la población en este sentido me parece que por ahí mezclo un poco las cosas pero están efectivamente mezcladas digamos el tema de la compra de medicamentos está muy relacionada con la resistencia antimicrobiana en alguna medida ha sido parte de la estrategia de algunos laboratorios sacar nuevos medicamentos nuevos antibióticos y fomentar la prescripción de los nuevos antibióticos de lo más amplio espectro a los médicos tanto en la formación de grado en la facultad en el posgrado como con la información que llega a los médicos a través de la propaganda médica que acercan los visitadores médicos a los médicos todos los días hablando de los grandes beneficios que tiene que usar la última línea antibiótica para tratar una infección que a veces es una infección banal y que puede ser tratada con otro antibiótico que no tenga la cantidad de efectos adversos que tiene este otro antibiótico y que simplemente se pueda guardar esos nuevos antibióticos para aquellos casos donde bueno donde el antibiótico que ya conocemos como funciona que además es más barato que además digamos conocemos hace más tiempo y estamos más seguros de los efectos que tiene los positivos y los adversos digamos lo miro a Gustavo y me da un poco de orgullo estar hablando de todo eso con él acá que sabe mucho más y seguro después nos va a a comentar en más profundidad muchas de estas cuestiones pero pero bueno ha sido en gran medida una estrategia que ha tenido la industria para para aumentar sus ventas fomentar la prescripción de ciertas líneas antibióticas y hoy producto de ese de ese accionar desregulado y a veces un tanto ambicioso nos encontramos ante ante una situación a nivel mundial no en nuestro país a nivel mundial que es la situación de la resistencia antimicrobiana que es un tema que preocupa a muchos países del mundo preocupa a muchos sino a todos porque los otros todavía no se han vuelto conscientes del riesgo que implica conversábamos en algún momento con Gustavo que nos podríamos estar acercando a lo que podíamos llamar la era posantibiótica así como hubo un momento para la humanidad en el que una infección podía una neumonía podía matar a una persona porque no existían los antibióticos hoy nos estamos acercando estamos a las puertas de la posibilidad de que nuevamente haya una infección como una neumonía que pueda matar a una persona porque no tengamos el antibiótico que pueda matar a esa bacteria esto es de lo que hablamos cuando hablamos de resistencia antimicrobiana de ese nivel de gravedad hablamos y no es solamente producto de esto que yo mencionaba del incentivo a percibir en la última línea de antibióticos no es solamente producto de eso pero hay una responsabilidad muy importante puesta en ese gran incentivo que tiene la industria por su capacidad de comunicación y de penetrancia en todo lo que es la formación de los profesionales de los profesionales de la salud en general de los médicos pero no solamente de los médicos de los farmacéuticos de todos los profesionales que son profesionales de la salud en ese sentido creo que que hoy la industria se ha vuelto consciente de esa problemática y está consustanciada con la estrategia de hacer algo con respecto a la resistencia antimicrobiana porque también saben que no por lo menos por el momento no han podido desarrollar nuevas tecnologías para combatir a estas nuevas bacterias que han desarrollado a un estante nivel de la resistencia con los médicos creo que entienden la gravedad de la situación y por ahí la posición es otra pero está instalado en el común denominador de la sociedad una banalización de lo que implica tomar un antibiótico y entonces muchas veces se escuchan cosas como que una recomendación de un vecino familiar ante un dolor de cabeza o un dolor de garganta o algunas líneas de temperatura la recomendación de tomar un antibiótico porque con eso enseguida se te pasa y esta automedicación esta autoperscripción de de antibióticos es en gran medida lo que sigue fomentando el aumento de la resistencia por eso creemos nosotros que es necesario trabajar muy fuertemente en la concientización de la comunidad en general acerca de la remodibilidad que implica consumir un medicamento hablamos particularmente de los antibióticos en este momento pero en realidad la idea es poder empezar a hablar con la comunidad muy seriamente acerca de la importancia que tiene tomar un medicamento y una vez consciente la comunidad acerca de la importancia que tiene tomar un medicamento que pueda recurrir a un profesional para que prescribe ese medicamento y que dejemos de una buena vez por todas esta conducta tan frecuente particularmente en nuestro país en nuestro país que tiene la desgracia de estar incluido en el ranking de los países con mayor nivel de automedicación que nos pone en uno de los rankings que no nos gustaría estar estamos en otros rankings que son muy interesantes y que nos ponen muy contentos pero particularmente este es uno en el que nos gustaría trabajar para cambiar tanto es así que somos un país que tiene un altísimo porcentaje del gasto del gasto en salud destinado a gasto en medicamentos muy para encima de lo que son las recomendaciones de la OMS para el gasto normal en medicamentos que es cerca de un 10% dice la OMS y nosotros estamos cercanos al 35% del gasto en salud en medicamentos ahí podríamos hacer alguna divergencia y decir que no solamente es porque consumimos muchos medicamentos sino porque nos están cobrando un poquito caros los medicamentos pero bueno también estamos trabajando en esa línea ese es otro tema pero también estamos trabajando en esa línea dentro de esta gran línea política que asumimos que es la política nacional de medicamentos con lo cual me parece que la importancia de este encuentro de hoy tiene que ver con otra de las vías que hemos decidido además de la concientización de la comunidad en general es el tema de como mencionaba Pablo antes de poder empezar a trabajar también en la concientización en la formación en la capacitación continua y constante de los profesionales para que nos acompañen y nos ayuden y sean parte de este proceso de tener cada vez un mejor uso de los medicamentos particularmente de los antibióticos o lo que llamaríamos el uso racional de los antibióticos así como Mauricio mencionaba el uso racional de los antibióticos para en los animales digamos también el uso racional de los antibióticos en los humanos y poder tener un uso que sea para lo que es necesario un antibiótico y siendo sumamente conscientes de que cualquier medicamento que tenga un efecto deseado también tiene un efecto no deseado porque estamos hablando solamente de los costos que es un tema muy importante porque los nuevos antibióticos las líneas de antibióticos de mayor o amplio espectro que digamos que se usan son fomentadas generalmente su compra porque son más caros y el porcentaje de ganancia que dejan a la industria que produce los medicamentos es mayor como ese ha sido el gran incentivo que ha llevado a esto pero no estamos hablando solamente del dinero de lo que implica en términos de gasto el gasto público o el gasto de bolsillo que es algo que también nos preocupa mucho estamos hablando también de los efectos deleterios que tiene sobre la salud el uso de determinados antibióticos que finalmente es necesario utilizar para matar a estas bacterias que han generado semejante nivel de resistencia todos sabemos los efectos que tiene sobre la salud por ejemplo el inipenem y la oncomicina versus la amoxicidina tener que llegar a usar esos antibióticos implica un riesgo importantísimo sobre la salud de una persona más allá de lo que mencionaba antes del riesgo de quedarnos sin el tratamiento por el nivel de resistencia que se generó entonces como decía la importancia de este encuentro de hoy es la de poder empezar a conversar con todos ustedes poder empezar a conversar con los profesionales acerca de la importancia que este tema tiene y que lo puedan tomar también como un tema propio y nos acompañen en este recorrido de esta lucha en contra de la resistencia antimicrobiana esto forma parte de una política integral nosotros entendemos todas las políticas que desarrollan desde el ministerio y que se desarrollan desde el estado nacional las entendemos de modo integral entendemos que tienen que ser intersectoriales que tienen que ser con todos adentro como dice un compañero y por eso una de las líneas ha sido el programa Remediar que como contó Mauricio se ocupa de distribuir los medicamentos pero que por ahí algo que no se dijo y que me parece que es muy interesante en la decisión política del programa Remediar está implícito también decidir cuáles son los medicamentos que llegan para estar disponibles digamos y en esa decisión está la decisión o el condicionamiento hacia los profesionales de cuáles son los medicamentos que se prescriben digamos generalmente los profesionales en el primer nivel de atención prefieren prescribir aquellos medicamentos que con los que cuenta dentro del programa Remediar con lo cual de alguna forma desde el Ministerio de Salud de la Nación al hacer accesibles los medicamentos nosotros estamos haciendo que todas las personas que vayan a un centro de salud puedan tener inmediatamente el medicamento que tienen que tener sino que de alguna manera también estamos ayudando a que los profesionales puedan elegir aquellos tratamientos que son los más deseables utilizar en cada uno de los casos pero esto no solo lo hacemos a fuerza de lo que está imponible sino que el programa Remediar una de las grandes líneas de trabajo que tiene desde hace muchos años es la de capacitar los profesionales en el primer nivel de atención con cuadernillos con guías con libros y con clases digamos con formación continua de los profesionales de salud para 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 fomentar esto una prescripción racional digamos un uso racional de todos los medicamentos pero bueno no solamente como política pública está lo que hace el programa Remediar sino también mencionaban también mencionaban Mauricio y Claudio la nueva disposición de la ANMAT la ANMAT tiene un rol fundamental en este en esta estrategia y en gran parte del trabajo que se hace en el Ministerio de Salud la ANMAT es el ente que se ocupa de la regulación y desde este lugar esta nueva disposición que ha sacado la ANMAT acerca de la presentación que pueden tener los antibióticos es el la decisión de que saliera esta disposición es también en gran medida producto de las discusiones que se llevaron adelante hacia el interior de la Comisión de Resistencia que se provienen recuerdo un encuentro hace no mucho tiempo en el que Gustavo incluso lo incluimos en un documento declarativo de la Sociedad Argentina de Infectología en el último congreso en el que yo participé en la apertura y que era un deseo de la Comisión y una demanda de la Sociedad Argentina de Infectología que pudiéramos tener de alguna forma regulado que no se aprobara cualquier tipo de presentación para un antibiótico y les quiero contar que esto que hemos sacado para los antibióticos salió primero esta disposición para los antibióticos por la urgencia y por la importancia que nosotros le estamos dando a este tema en este momento y las necesidades regularlo inmediatamente pero lo estamos trabajando para todos los medicamentos que todos los medicamentos que se registren en el ANMAR se registren con una presentación que sea adecuada a las necesidades terapéuticas porque como ya se dijo y no quiero hablar mucho de esto pero no tiene ningún sentido aprobar no tiene ningún sentido sanitario tiene un montón de sentidos comerciales aprobar una presentación de un medicamento que tiene una cantidad de comprimidos que es inadecuada para el tratamiento que más frecuentemente se usa entonces si yo necesito 21 comprimidos para hacer un tratamiento de 21 comprimidos tengo que comprar 26 lo único que voy a hacer es que me sobren comprimidos que quedan en la casa y eso tiene un montón de consecuencias la una es que conscientemente alguien le dé a otro o se tome en otro momento esos antibióticos que le sobraron ante la presencia de algún síntoma pero otro riesgo que es mucho más importante y que también es un riesgo para la salud y que es un problema muy grave que tenemos que es los accidentes domiciliarios que ocurren en los niños por autoigesta de medicamentos que sobran en el botiquín en todas las casas entonces no solamente digamos esta disposición y la idea de regular todas las presentaciones de medicamentos no es solamente por esto que estamos hablando sino por todos los otros riesgos que muchas veces están invisibilizados de esta nuevamente banalización del uso de los medicamentos pero bueno está el REVEAR está la MAP está toda la política de fiscalización que contaba Pablo que se lleva a cabo de su subsecretaría está la formación el trabajo con los profesionales la concientización con la población y pero fundamentalmente está la convicción de el ministerio del Estado de que esto es una parte fundamental de la política pública que debemos llevar adelante la firme la firme convicción de que es necesario hacerse cargo de los problemas de salud de la población de cada uno de ellos acá estamos hablando de un tema muy puntual en particular pero son miles de temas que nos estamos ocupando en el ministerio y cada uno de ellos están siempre pensados desde lo que es lo mejor para la población de lo que implica el acceso y la garantía del acceso a la salud para toda la población y si para eso es necesario regular restringir condicionar limitar lo que han sido los intereses de otros actores lo que han sido las ganancias o las reglas del mercado o las cuestiones que estuvieron sujetas a otros intereses si es necesario enfrentarse a alguna de estas cosas bueno aquí tenemos una gestión del ministerio que está dispuesta a enfrentar las discusiones a dar las discusiones que haya que dar para que el Estado intervenga donde tiene que intervenir para garantizar el acceso a la salud de toda la población gracias aplausos Gracias por ver el video